En estos momentos, ¿qué sucede en Brasil? Continúa la preocupación con el dengue. Exactamente, Río de Janeiro declaró la emergencia sanitaria por un brote que tuvo lugar en las últimas semanas. Esto fue lo que informó la municipalidad de la Gaceta Oficial el día de ayer, pocos días antes del inicio del carnaval en una de las ciudades, bueno, más importantes de nuestro país vecino. Brasil entró en esta alerta sanitaria ante la disparada de los casos de dengue, pero sin embargo no se espera que el brote perturbe los festejos que empiezan oficialmente este viernes y bueno, se extienden hasta el día de los enamorados, hasta el próximo 14 de febrero. La municipalidad anunció la apertura de 10 centros de atención médica, la creación de un centro de operaciones y la designación de camas de hospital, especialmente para enfermos de dengue. También van a usar carros de sanidad, algunos, lo que se conoce como las unidades móviles en regiones con mayor incidencia de casos, donde ahí van a lanzar insecticidas al aire, van a desplegar también un operativo de fumigación y demás. Y bueno, desde comienzos de este año, de este 2024, la municipalidad registró más de 10 mil casos de dengue, y poco menos de la mitad del total, 23 mil registrados en todo el 2023, es un número altísimo, estamos hablando de 23 mil casos registrados en 12 meses y de 10 mil casos registrados solamente en un mes. Bueno, este anuncio ocurre justamente cuando empiezan a llegar los turistas, y bueno, los que quieren disfrutar de los carnavales, los que quieren, bueno, turistear y disfrutar de las vacaciones, de algunas fiestas callejeras incluso también, y de los desfiles de las escuelas de zamba. Por eso justamente, para no desalentar el turismo, declararon esta emergencia sanitaria por estos brotes, y van a tomar cartas en el asunto con, bueno, este despliegue sanitario de la cartera de salud, que va a instalar estos camiones, estas unidades móviles, y bueno, además sigue con las recomendaciones de prevención para que los vecinos en sus casas hagan la tarea, ¿no?, descacharren y traten de cuidar que no se generen estos nidos de mosquitos. Gracias. 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 Gracias.